hola a todos qué tal os vengo a enseñar unas cosas o qué bonitas diréis esta lleva ya varios vídeos de compras y ni borda ni nada pues sí estoy bordando pero como para enseñaros un vídeo de avances no tenía suficiente pues ahora estoy bordando para hacerlos en septiembre uno junto de julio y agosto vale así que tener paciencia estoy preparando algún tutorial que otro de palwork de costura creativa pero eso lleva mucho tiempo entonces pues os dije que no iba a hacer ningún vídeo hasta agosto pero es que me han llegado unas cosas tan bonitas que lo tenía que hacer además de que tengo un cupón bueno os aclaro las cosas son de my bobin vale la la web que ya muchas conocéis y las que no estáis tardando porque tiene es está genial tiene gráficos de riolis de pana de ob de un montón de marcas de verdad un montón de marcas y los precios están muy bien los gastos de envío tampoco son son excesivos y me han dado un cupón de descuento del 10% que oye pues mira si tenéis pensado comprar algo y encima tenéis un 10% de descuento pues mejor que mejor os lo voy a poner por aquí pero el cupón lo único que tenéis que poner a la hora de pagar cuando pone que introduzcas el cupón es paloma vale ellos me lo han puesto así en mayúscula paloma y con ese cupón os hacen un 10% de descuento que a lo mejor te quitas casi los gastos de envío o un poquito de los gastos de envío pues oye mira ya te ha salido rentable vale y deciros una cosa súper importante sabéis que ha habido retrasos con esto de la cob y no el cob y la cob y que ha habido bastante retrasos y tal pues ahora están al día en yo creo que me han tardado menos de 15 días en traer el paquete si menos de 15 días o sea que está genial pedirte con tranquilidad que está todo el correo restablecido y estaba hablando con ellos y que sí que lo tienen ya todo genial o sea que de verdad de hecho esta vez el paquete sabéis que muchas veces viene con muchos sellitos no lo tengo porque lo he tirado porque era un sobre blanco y me venía de holanda entonces han debido de hacer algún reajuste con el correo o lo que sea pero son muy rápidos vale nada hay veces que incluso 10 días ya lo tienes en casa y que me he pedido pues me he pedido todo aquí todo aquí porque iba a pedir también algún bastidor pero es que si yo al final me apaño con los de siempre y he dicho mira aquí para enseñar a mis chicas que les va a gustar mucho entonces voy a retirar una matata lo dejamos ahí al fondo y voy a empezar con estos pequeñitos voy a intentar estoy fuera y voy a intentar que no deslumbre vale le voy a quitar el plástico enseguida no me digáis que no es una monada es una preciosidad vale pues de estos me he pedido tres os los voy a abrir no me voy a extender mucho pero los hilos sí que los voy a enseñar porque a mí por lo menos si yo quiero hacer este gráfico y luego viene un naranja fosforito a lo mejor dejo de comprarlo pero me gusta verlos y el color de los hilos me gusta verlos que luego la tela o lo que son los símbolos del gráfico no nos extendamos porque ya son todos iguales vale pero lo que es la tela y los hilos y os lo quiero enseñar de todos porque para mí ya os digo es fundamental ver el color de los hilos yo con los colores no soy a lo mejor un poco estricta no sé me gusta verlos vale entonces os pongo mira ahora os lo abro vale os pongo por aquí este os pongo por aquí este y mira qué bonito es que los erizos me encantan tienen una carita tan mona vale los dos buitos el erizo y este qué bonito este se le vi hecho a rebeca y ya los tenía yo en la cesta de la compra también hay creo no sé si hay dos más creo que hay un jabalí un jabalí pequeñito que tiene un nombre no sé si es jabato y no sé si hay algún otro más pero bueno a mí los que más me gustaban eran estos y digo bueno pues de momento empiezo con estos y luego ya ya vemos voy a abrirlos para no hacer ruido fuera de la cámara y le saco los hilos y la tela vale bueno pues aquí tenemos al primero que son estos dos buitos este un poco tímido hay escondido detrás de su hermanito o hermanita es una monería vamos a poner aquí todos miren 13 por 13 son de la marca riolis y todos tienen a ida rústica en en cada 14 y los de lana de lana acrílica vale mirar qué chiquitín vale es a ida 14 ya os he dicho a ida rústica y es de la marca es veigar todos son de la marca es veigar el gráfico coge mirar es este folio por detrás ahí está el gráfico y bueno pues aquí a la leyenda que muchas veces os hemos enseñado pero bueno no no os voy a volver a repetir todo lo que tienes es muy fácil de de ver te dice que si es cruce entera si es punto lineal el número de hebras estos con dos con una te lo pone todo vale y los hilos vamos a quitar la telita la agujita vale es una aguja además de estos que viene esto es que es súper suave me gusta mucho aquí todos ponen mirar lo que os decía estos son dos de los que tengo este es el pajarito ahí regordete ahí con ese sí que tiene un montón de nudo francés y aquí en la cría de jabalí muy buena también y eso pues mirar realidad rústica es de la marca es veigar y 10 colores vale y mirar bueno pues estos tonos son los que llevan los que es los buitos sobre todo blanco como veis todo blanco lleva este azulito en las florecitas estas que van alrededor aquí se ven mejor es un azulito clarito o a lo mejor sí y aquí otro tono azulito y estos dos como así como tipo dorado así marroncito pero dorado que serán pues para los ojos las ramitas y tal vale y este es uno de ellos vamos a ver ahora el otro y aquí tenéis otro de ellos el erizo que me encanta mirar me imagino aquí tocando le hay sus patitas tienen que ser suavecitas sus orejas esas flores hay que me encantan buenísimo y bueno pues lo mismo ahí da rústica la agujita vale ahí da 14 el esquema con todas las especificaciones mira que hay tres cuartos también esos con cruces completas pues ahí es un poquito un poquito de todo tienen punto lineal pero tampoco es una cosa ahí para echarte las manos a la cabeza y aquí los colorcitos de del erizo y este color así en maquillaje será para las patitas y aquí pues tenemos el azul de las flores el verde de los tallos en naranjita este lo llevan las flores también y bueno pues éste será de también del erizo mirar vale dan naranjitas ahí lleva también algún puntito naranja y bueno no me digáis que no es una monada y ahora vamos con el siguiente bueno y aquí tenemos el mapache vale este se lo vi hecho a rebeca rebeca de los bordados bordando conmigo bordando conmigo y monísimo también vale pues tenemos aquí el mapache el esquema también ahí da 16 rústica flaxen la llaman ellos y los hilos como podéis ver para lo que es el mapache pues tiene todo este colorido ves tiene tonos grises marrones negritos así en la cola alrededor de los ojos y luego tiene estos que son para las las florecitas y bueno para lo de para los ojitos vale os voy a enseñar uno que ya lo conocéis porque lo ha hecho nuestra compañera Ira de Yo, Bordo y Tú este la historia que tiene este es que yo cuando antes de vérselo a Ira yo lo tenía en favoritos en My Bobbin y estaba siempre fuera de stock y yo sabéis que cuando hay algo fuera de stock os pone que pues metáis un un correo un email y os avisa cuando está disponible yo lo metía y yo no nunca me avisaban y de repente se lo vi a Ira y dije ostras no sé me metí corriendo seguía fuera de stock y les escribí les dije oye mira que me pasa esto entonces debe ser que había un problema y me dijeron que no me preocupara que en cuanto estuviera me lo ponían y así ha sido efectivamente en cuanto volvió a estar disponible pues lo cogí y aquí está también quiero cogerme la casa esa amarillita marrón y una verde si puedo os pongo foto por aquí que me encantan porque creo que los tres juntos quedarán muy bonitos entonces bueno os voy a enseñar los hilos para las que no lo haya visto abro el plastiquito y vuelvo vale pues aquí tenemos la casita un poquito más de cerca a ver los colores son a mí es que estos paisajes que son como monocolor o bicolor que llevan como un fondo todo así más neutro y luego de repente un toque de color me encantan tengo también de pero ese es de la marca OVE creo que también este es de la marca OVE vale tengo también uno que hay un pajarito como en primer la línea encima de una valla que también va en tonos rojitos y el fondo también es todo un paisaje nevado ese también me gusta mucho y bueno ese ya os lo he enseñado os dejaré por aquí si puedo aquí la sugerencia ese vídeo para que lo veáis y me encantan también hay uno de la marca Lucas que enseñó también Rebeca de un coche es todo como es inspirado en nevado y en navidad lleva algo alguna corona de navidad ese también me encanta así todos esos colores o sea esos diseños así en bicolor me gusta mucho bueno bicolor que yo digo bicolor porque destaca lo del fondo o sea el rojo ¿no? de aquí de la casita y luego todo el fondo es como más o menos neutro pero realmente no es bicolor lleva 18 colores vale y aquí es la es la ida 16 en blanco y los tonos la ida 16 en blanco diréis pues mira el blanco por ejemplo no destaca nada pero ¿sabéis lo que pasa? que cuando va como va todo cubierto yo en este caso no le cambiaría la tela no se la voy a cambiar porque realmente va todo cubierto no se va a ver ninguna tela de otro color no entonces bueno ¿que bordar blanco sobre el blanco es un rollo? pues sí pero bueno ¿qué vamos a hacerle? si la coges a lo mejor en un tono gris también va a ser un rollo bordar gris porque también lleva mucho gris así que pues nada los colores los únicos colores así que ya más llamativos es el amarillito este que me imagino que será para la chimenea y alguna parte de aquí y bueno luego los otros rojos que son preciosos pues para los frutos ahí tienes los pajaritos para la casa y este malvita me da a mí que sí que es por aquí aquí haciendo no sé vamos muy bonitos los colores pues los hilos a ver es que creo que de Ove no he empezado yo ninguno pero son un poquito yo diría como tirando un poco áspero pero bueno puede ser que al ser que ser 100% algodón esté un poquito no sé pero bueno está fenomenal ya os digo 18 colores y genial vamos a por el siguiente bueno pues el siguiente es también de la marca Ove esta marca tiene unos gráficos unos kits preciosos y es esta ballenita que es que me parece encantadora al igual que me gustan los los paisajes así o diseños gráficos que que destaque un color en concreto también me encantan cuando los animales están en alguna situación así un poco fuera de lo normal que no es lo habitual por ejemplo una ballena imaginaos en una vespa es ilógico pues me encanta a mí me encanta yo soy muy ilógica y las vespas es que no sé siempre me han me han parecido muy graciosas me gustan bastante nunca he tenido ninguna vale pero me gusta mucho y cuando la vi este también solía estar fuera de stock y luego hay otro que también me encanta que le voy a coger para hacerlos por pareja que es la ballena bañándose en una tacita de como de té o algo así calentita y ese siempre suele estar disponible y el que me faltaba era este entonces en cuanto pueda la siguiente vez me cogeré una casita otra casita de estas y la ballena la ballena que está tumbada en la en la tacita acordaos de que el descuento este de paloma que os he puesto por aquí os sirve hasta el 15 de septiembre y bueno depende también de lo que os gastéis oye mira que si llega a 30 o 40 euros te ahorras los gastos de envío sabes porque como es un 10% que llegas a 20 pues te ahorras la mitad de los gastos de envío o sea no sé yo creo que está está bien así que aprovecharlo chicas y chicos por si tenéis que hacer ahora alguna comprita o algo y ahí os dejo el descuento se pone cuando se va a pagar vale cuando se va a pagar pone añadir cupón se pone que yo lo estoy diciendo por haceros un favor que yo no me llevo nada porque usáis ese cupón para nada al contrario es un regalo que me han hecho para que yo lo regale también a los demás vale bueno voy a quitarle el plástico tengo que decir que estos plásticos de la marca esta OVE salen mejor que los de Riolis por cierto cuando vayáis a buscarlo aunque yo os voy a dejar los enlaces de los que yo he comprado cuando vayáis a buscar esta marca en My Bobbin no viene como OVE viene como Aries si veis aquí es como una ovejita pues acordaros Aries el horóscopo Aries que es como una cabra una oveja o algo así ¿no? pues ya está una cabra creo que es bueno pues este es el diseño así visto un poquito más de cerca como veis tiene así medio punto luego por aquí pues como muchas puntaditas así tipo como si estuviera lloviendo pero así es como pues confeti confeti y aquí bueno lleva la ballenita que es súper mona su tarrito de mermelada de fresas bueno de fresas porque lo digo yo ¿vale? que puede ser de cualquier otra cosa y este es este viene mirar canvas linda es lugana lugana 27 es veigar pues muy parecida a la ida 14 es 27 pues el equivalente sería la 28 bueno pues esta sería un poquitín más grande pero vamos nada y 17 colores de algodón ¿vale? pues aquí tenemos la telita que veis que no es un diseño enorme está muy bien me encanta blanca y os veis es lugana esta lugana se ve muy bien el único inconveniente pues ya sabéis que hay que dejar un cuadrito más entre cruz y cruz pero ya está la verdad que el tacto es mucho más gustoso que la ida aunque sean los dos es veigar pero el tacto de la lugana me gusta muchísimo más lo que es el tacto mirar qué colores mirar qué bonitos vamos a poner aquí la ballenita mirar veis tiene estos colores y estos que son más oscuritos por el lomo lleva he visto mucho mucho nudo francés vamos por lo que estoy viendo aquí no he visto todavía nada del esquema ahora echamos un vistazo estos moraditos que son para el asiento de la vespa y bueno estos fresas unos colores preciosos para lo que es la moto el amarillo para el faro de la moto y el blanquito pues para todos esos nudos franceses preciosos de verdad pues bueno muy muy bonitos 17 colorcitos y vamos a por el siguiente mirar para que os hagáis una idea aquí los gráficos vienen a color aquí tienen bueno aquí está la leyenda aquí y no lo enseño mucho para que no haya problemas tienen los combinados que tiene como 5 combinados veis aquí nudo francés que es para todo lo que es el lomo de la de la ballenita y punto lineal vale punto lineal con 6 colores vale para que os hagáis una idea el de la casina la casita esta roja no lo he enseñado pero es prácticamente igual también se ve que tiene nudos franceses y esto vale pero bueno que esto es súper sencillo ya sabéis todas cómo va bueno y el último que os enseño es uno de la marca Lucas que yo no es el primero de esta marca que tengo nunca he he comprado ninguno y este me ha parecido preciosísimo y es esta casita de pájaros que es una monada es la casita con cuatro pajaritos también surtiditos ahí de comida tiene aquí frutos también veis el toque ahí bueno aunque este tiene algo más de no es el color neutro pero bueno son colores como muy de todos más apagados tal y luego ya pues aquí nos destaca el rojo tiene aquí esto me ha hecho muchísima gracia un coco y aquí está el pajarito ahí pues tan contentos tienen también nudo francés pues se está nevando y bueno bueno aquí te pone en la ya en la portada te pone que tiene cruces a una hebra a dos hebras a tres hebras tiene tres cuartos de punto tiene punto lineal a una hebra a dos hebras medias cruces a una hebra y medias cruces a dos hebras esto ya me recuerda mucho a a la marca de dimensión nos dice que la que la tela que traes es veida y yo siempre he oído que la marca lucas trabajaba con hilos anchor pero la verdad que no lo pone por ningún lado no sé si será manchor o no o es que ya se da por hecho que los trae y no lo sé o este kit en concreto no lo sé aquí tiene la referencia las medidas 25 y medio por 38 bueno viene también en pulgadas esa ida 16 y trae nada más y nada menos que 50 colores que ya oye es está bien vamos a sacarlo todo aquí tenemos la tela a diferencia de la ida que os he enseñado antes pues la es lo que es la ida viene como un poquito más almidonada pero en cuanto le das un poco a ver si tenéis algún problema o tal a mí este grado de dureza tampoco me preocuparía no la metería en agua pero bueno que si tenéis algún problema se mete un poquito en agua y sé que se le va todo el almidón a esta de Sveigar vale hay otras que no que aunque la metas en agua no se le va pero esta sí esta en concreto sí pero bueno que ya os digo que del sobeteo se vuelven se quedan se quedan blanditas esta es la aguja viene una agujita ahí la tenéis y bueno de la tela no hay que decir nada más como también va todo cubierto no vamos a mí no me merecería la pena cambiarla porque una tontería aquí tenemos lo que es la leyenda que bueno vienen los 50 colores lo que sí que he notado en estos no viene como el equivalente a DMC con lo cual si tú esto lo pierdes o sea el gráfico no lo pierdes no vamos que el gráfico no se puede hacer con otros hilos porque no viene la equivalencia el que lo tenga evidentemente pues si quiero hacer la conversión tendría que ir hilo por hilo buscándolo en la carta de colores pero que no hay una equivalencia aquí ni siquiera pone el número de si son anchos el número de anchos porque veis aquí están ordenados por del 1 a 50 aquí pone más o menos pues para que nos hagamos una idea del color que va a ser y aquí los símbolos y aquí si está si es a dos cruz pues oye todo lo que venía ahí en la portada de esto aquí no viene nada o a lo mejor es que es posible que te toque cualquiera cualquiera de estos no lo sé pero vamos aquí por lo que veo son todo cruces enteras a dos hebras menos esto que es a punto lineal a una no viene otra cosa y aquí lo curioso viene el número de puntadas que se van a dar de cada color como veis de estos dos últimos cinco mil quinientos cuatro mil cuatrocientos es eso vamos a a por los el esquema de este a ver es enseño así un trocito que es en blanco y negro vale y además súper grande se ve fenomenal este la verdad que para ir tachando es ideal este gráfico es ideal para ir tachando y de punto lineal la verdad es que lo único que veo son los ojitos de los pájaros porque tampoco no le veo yo punto lineal por ningún lado a ver no a ver nada nada no prácticamente vamos prácticamente es que lo único que he visto es el ojo de uno de los pajaritos aquí otro sí nada no llega a punto punto lineal muy poquito mirad aquí veis eso es pues eso ni siquiera en todos los demás pajaritos así que pues mira a la que no le guste el punto lineal este es un kit ideal y aquí tenemos los hilos veis aquí no viene enumeración ni nada viene lo que es el símbolo vale que este era este es con el que se hace el punto lineal que venía así y todos los demás ni siquiera viene ni siquiera viene como se llama son muy gustositos muy suavecitos se diferencian bastante de los de ob son muy suavecitos me gustan me gustan así los hilos tan suavecillos y bueno pues la gama como veis mira de este serán de los que se dan tantas puntadas son súper gorditos una gama de colores pues eso unos colores muy neutros en azul en azulitos grises la verdad que mi cámara es que no sé porque este es es un uno muy suave muy suave no no llevan a ser tampoco tan así pero bueno estos que serán pues para los frutos y todas estas cositas para la comidita y tal ese es el que no ubico este naranjita no no lo sé por por dónde andará no sé algún sitio a lo mejor del pelaje de de los pajaritos o de la casa no sé algún sitio por ahí estará y esta gama pues también muy muy neutros color así un color carne y bueno y estos son todos los los hilos que tiene este kit y ya os digo no no tiene nada porque yo pensaba como venía ahí como en la portada lo de dos cruces o sea dos dos hebras tres hebras pues no no realmente es todo a a cruces completas con dos hebras y punto lineal a una nada más no viene dividido en las páginas que es pero bueno aquí el esquema viene en cuatro uno dos tres y cuatro sí viene en cuatro cuatro páginas marca el centro y pues no sé es como es un DIN A3 y doblado así por la mitad y bueno hasta aquí hemos llegado que Hakuna Matata vivir y dejar de vivir aprovechar el código si tenéis pensado hacer alguna comprita en MyBobin tiene cantidad de cosas yo he cogido estos kits pero hay bastidores hay organizadores de hilos hay imanes hay cantidad de cosas vale lo que más os gusta hay telitas y nada que ser muy felices hagáis lo que hagáis y nos vemos en el siguiente vídeo vale adiós Hakuna Matata out chau